Estoy bastante nerviosa, yo también, pero es uno de los estelares del día. Les presento a Santiago. Creo que el trabajo de Santiago ya habla por sí mismo. Y él les va a contar su historia y algunos tips sobre Instagram. Y pues estamos listos para empezar, Santiago, cuando tú quieras. Gracias. Hola, me llamo Santiago Pérez Grobas. Tengo 27 años y yo nací y vivo ahorita aquí en el DF. Yo soy arquitecto. Me titulé Leibero hace dos años y cacho. Y dicen, ¿qué hace un arquitecto? Estoy aquí porque gracias a las redes sociales mi vida ha tenido un giro interesante en los últimos años. Y les voy a explicar cómo pasó de repente que ser un arquitecto común y corriente salgo a tomar fotos así de día a día. Entonces, cuando me invitaron aquí no sabían ni qué presentar, porque nunca había presentado nada yo. Pero bueno, dije, voy a contar mi historia con fotos para que vean cómo fue pasando cada cosa. Y el papel de la tecnología, cómo ya puede cambiar vidas sin necesidad de patrocinadores o externos. Sino con que uno tenga ganas y pueda enseñar su trabajo, puede crearse cierta fama sin necesidad de algún externo. Bueno, yo tengo dos, o sea, tengo dos vidas. La primera, soy arquitecto, tengo mi despacho. Lo abrí saliendo de la universidad. Y empecé, esta fue mi primera obra, que llega un amigo y me dice, tengo un pechito de martí, hazme una alpalapa. Y empecé a hacer cosas así. Entonces, empecé a hacer proyectos tipo esto de remodelaciones pequeñas para conocidos. Roof Gardens en el DF. Cosas así, hasta mobiliario. Bueno, bueno, escuchan. Mobiliario. O sea, hago todo tipo de diseño. Y ya empezaron a hacer obras más grandes. Ya he hecho restaurantes. Hasta table dance he hecho. Puso interesante esa bola ahí. Tenían un limón colgando disco gigante que tuve que desaparecer. Pero quedó muy bien. Y tengo la segunda vida, que es la vida digital. Que es por la que la mayoría de la gente ya me conoce. Esta vida, realmente, lo interesante de las redes sociales es que tú enseñas exactamente lo que quieres que vea el público. Y no como en la otra, que realmente soy yo y ustedes me están viendo en persona. Y tu trabajo habla. Sino aquí nada más enseñas fotos y unos pequeños comentarios. Y en base a eso creas toda una personalidad y un personaje que ahorita 97.000 personas ya conocen. Esto es mi perfil. Esta es la única información que yo veo de mí. Entonces, la gente que me sigue, solo pongo ahí arquitecto y fotógrafo de donde soy, mi edad y mi Twitter. Y el contacto. Entonces, día a día, yo subo como tres fotos al día. Subo fotos tipo así. Entonces, la gente ve eso y sí tiene una concepción muy distinta a mí de lo que la tiene la gente de mi despacho de arquitectura y mis clientes en la vida real. Entonces, por eso digo que tengo dos personalidades. Esta es la digital. Estos son ejemplos de lo que posteo. Esto es literal, screenshots del iPhone con los captions y las fotos que subo. Todas las fotos las tomo yo, obviamente. Entonces, para los que no me conocen, se dan una idea de lo que la gente sigue y lo que la gente día con día ve. Básicamente, soy yo tomando fotos y como poniendo un diario no nada más de fotos. No nada más es una galería de mi trabajo, sino que yo también aparezco ahí y ahorita subí una foto de que estoy aquí. Es como un diario y exposición de mi trabajo, combinándolo un poco. Mis viajes, todas las sesiones que tomo. Como pueden ver, hay mucha interacción de los seguidores. O sea, por el número de likes y la cantidad de comentarios. O sea, mis followers son de los que comentan, no nada más observan. Entonces, básicamente, mi vida de arquitecto es la profesional, la que soy el 90% de mi tiempo. Y tengo esta otra vida digital que me divierto. Realmente está como esta foto del parque, es mi novia, que por ahí anda. Nos vamos a divertir y eso hago tomando fotos, me divierto. Quiero ver como un negocio y eso a la gente le gusta también. ¿No? Entonces, este tipo de fotografía que tomo. Sexy, muy espontánea, natural, nada de producción, nada de luces, todo al natural. Entonces, la pregunta más similar es, todo el mundo me dice, como arquitecto, ¿cómo le haces para tomar esas fotos? Entonces, en esta foto se resume como que ya mi vida con estas dos vidas unidas. De que, pues sí, realmente yo estoy estudiando, bueno, no estudiando, haciendo arquitectura todo el día, pero en mis ratos libres me escapo y tomo fotos así. Les voy a contar cómo, o sea, desde el principio, cómo llegué a tener tantos seguidores en Instagram y por qué, ¿no? Todo empezó cuando yo estudiaba de chavito en prepa, me fui a San Francisco a estudiar. Y agarré mi primera cámara, me la compré y tomé mi primera clase de fotografía. Y desde ahí me enamoré. Era foto análoga, yo revelaba en el cuarto negro, era todo un rollo, pero me dio gusto aprender así. Siento que si hubiera empezado ahorita, nunca lo hubiera hecho. Y me da gusto porque le agarras más sabor a todo el proceso, porque aquí tomas una foto y hasta tres días después estás enterando que salió, ¿no? No como ahorita que tomas cuatro mil y borras tres mil. Y ahí fue cuando empezó todo. Y de hecho, el primer rollo que tomé, tomé una foto de unas palomas y a la hora que lo revelé, salió esta. Y ahí en ese momento, cuando vi esta foto, dije, de aquí soy. Y yo, según yo, iba a ser fotógrafo y eso me iba a encantar, ¿no? Pero eso fue un semestre de intercambio. Entonces regresé, acabé prepa y pues ya como que me ha centrado a la realidad. Tuve que decidir, arquitectura, fotografía. Me fui por arquitectura, ¿por qué? Porque como arquitecto puedes tomar fotos. Como fotógrafo no puedes construir una casa. Entonces dije, pues, voy a ser arquitecto de profesión. Y paralelo, me voy a dar mi tiempo y voy a estudiar fotografía por mi lado al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, yo seguía tomando fotos. Al principio, puros paisajes. Me iba al centro a tomarle a los niños jugando con las burbujas. Con mis amigos, cuando me iba de campamento. Yo seguí tomando fotos tipo de eso. Todavía no entraba ninguna modelo ahí. Luego me fui a Barcelona. Seis meses de intercambio. Ahí di de baja arquitectura seis meses. Y dije, pues, sí quiero tomar esto en serio, lo de fotos, nada más como un hobby. Y le voy a dar seis meses para especializarme y tomar unos cursos de Photoshop y varias cosillas. Entonces, nada más me fui a tomar fotos. Todos los días me salía a un lugar distinto tomar fotos. Entonces, tomé fotos seis meses todo el día. Ahí la agarré. La práctica es la única forma de aprender fotografía. No se puede enseñar. Después de tomar mil fotos y ver las diez que te gustaron, te acuerdas qué hiciste con esas diez y lo repites. Y al final es la única forma. Todo el mundo que me dice cursos, clases, agarren una cámara y váyanse a la calle y tomen miles de fotos. Es la única forma que aprendan. Yo en mi vida he tomado una clase de fotografía en sí. Nunca. Entonces, yo seguía tomando fotos, pero en ese momento nunca lo vi como una posibilidad de hacer dinero de eso. Como ven, estas fotos no tienen sentido comercial ni nada. Entonces, era un hobby. Realmente lo disfruto. Reinsfruto verlas, disfruto editarlas, disfruto. Tomarlas. Y ahí en Barcelona fue cuando empezó a definirse el estilo que tengo ahorita. Una amiga de allá necesitaba fotos para su book. Es esta, es abogada ella. Se llama Nayara. Necesitaba fotos para su book y a mí, el único amigo que vio con la cámara grande, me dijo, tú eres fotógrafo, tú me tomas fotos. Y yo, pues bueno, está bien. Entonces, nos fuimos a la playa y salieron fotos así muy buenas. Y me gustó, nunca había tomado fotos a modelos, me gustó. Porque se pone divertido la interacción en la sesión. Y no es lo mismo tomarle fotos a algo con lo que tú estás dirigiendo, que a personas extrañas que tú no tienes control alguno. Entonces, puedes crear muchas más situaciones y oportunidades. Entonces, sus amigas las vieron y sus amigas también querían fotos. Entonces, yo allá me dediqué a tomarle fotos, porque ella era como de decán, entonces tenía todas sus amigas. Y acabé tomándole fotos a todas sus amigas. Y le agarré, le empecé a agarrar el gusto a la fotografía de modelos. Entonces, yo regresé a México con todos estos portafolios de las españolas y europeas. Y así como por cámara ya soy fotógrafo, por esas fotos ya era fotógrafo de modas aquí. Y entonces, mis amigas empezaron a pedir fotos. Y pues yo también empecé, literal, por gusto. Era irnos un viernes a tomar fotos, todo de amigos y todas estas son conocidas. Y empecé a tomar muchas fotos aquí también. En este momento, todavía no había redes sociales, o sea, no había ni iPhone. Bueno, sí había iPhone, pero todavía no estaba yo en Instagram, no existía. Entonces, toda la gente me conocía, pero a voz. O sea, yo no las subía a ningún lado. Entonces, todo era como que, ah, ese güey toma fotos, pero yo soy arquitecto. Entonces, todavía nadie me conocía de otra forma. Todas estas son aquí en el DF, todas las anteriores también. Todo esto paralelo a la arquitectura, que no te deja mucho tiempo libre. Entonces, buscaba si me escapaba, tomaba mis fotos. Y mientras iba tomando fotos, pues iba, no sé cómo, pero cada vez se desvestían más los modelos. Y entonces fue como, yendo mi estilo más es a los sexy y a los desnudos. Pero al mismo tiempo me quedé como en un intermedio. O sea, aquí va un intermedio. O sea, me quedé como en la segunda línea de arriba para abajo. Que ya ahorita no hago desnudos, realmente, ni semidesnudos. Porque siento que es mucho más sexy el no enseñar, el querer, quedarte con ganas. Entonces, me quedé en una línea donde no enseño, pero la gente al parecer ya cuando, o sea, ya con una herramienta como Instagram, donde puedes medir los likes y la preferencia de la gente, pues lo prefieren mucho más que al exhibicionismo. Entonces, aquí ya se había definido mi estilo. Y ahorita, pues era un hobby, todo muy personal y por diversión. Y aquí es donde entra el papel de las redes sociales. Cuando empecé a tomar fotos, bueno, no había iPhones, ni siquiera estaba en España. Y los smartphones eran la Blackberry y no había nada de foto. Era Twitter, pero ni lo usaba. Entonces, solo había, no es una app, pero es una página que se llama DeviantArt. Que es como un Facebook, pero de artistas. Subes fotos, subes videos, subes caricaturas, subes cualquier cosa que puedas poner en una pantalla. Y la gente comenta y likea, es lo mismo que Instagram. Entonces, subí mis fotos ahí, nadie en México la parecía conocer, nadie la conocía de la que le platicaba. Pero tuvieron mucho éxito y empecé a tener muchos comentarios positivos y me hice muy popular en esa red social. Entonces, yo dije, no, pues si pega, o sea, porque yo veía muchos que tuvieran fotos y no tenían el mismo éxito. Y dije, pues aquí algo pega, ¿no? Entonces, me motivó a seguir tomando fotos y seguí tomando fotos. Luego aparece el iPhone y yo digo, pues yo no tuiteo, yo soy pésimo. Entonces, dije, pues voy a subir mis fotos. Pero no, la gente no lo, o le daba flojera picarle al link o no la shareaba. Chiste es que tengo muy pocos followers en Twitter y nunca funcionó realmente como una red social que me funcionaba mucho mejor la otra de DeviantArt en la computadora. Entonces, ahí todo era igual, seguía en estado de hobby. Y luego un amigo me dijo, güey, ¿para qué subes tus fotos a Twitter? Está Instagram, que es lo mismo, pero para fotos. Entonces, yo lo abrí, acabo de salir hace como tres meses de Instagram. Lo abrí y a los dos meses tenía 10 mil followers. Y dije, no, pues de aquí soy. Porque en Twitter en un año conseguís 2 mil followers, ¿sí? Y hasta en dos meses 10 mil. Y dije, no, pues de aquí soy. Y ya estaba clavadísimo, estaba bien emocionado. Y de repente que me cancelan la cuenta, porque subía fotos como semidesnudo y los filtros en Instagram son muy delicados. Entonces, le intento abrir un día, cero followers, cero fotos, todo a la basura. Y yo, puta, me la pasé muy mal un par de días. Y dije, ya, qué flojera regresar, porque sí es mucha inversión de tiempo estar cuidando unas redes así donde ya tienes que estar posteando todos los días. Y más como Instagram, que la diferencia de Instagram es que todo el mundo no se da cuenta. Pero un tweet, pues lo produces y lo tuiteas en ese momento, es escribirlo. Para tú producir una foto y que se vea en Instagram, pues es mucho más producción y tiempo que un tweet. Entonces, el material para cada poste requiere mucho más tiempo de preparación atrás que un tweet. Entonces, yo dije, no, ya, tengo el material, pero qué flojera otra vez empezar. Y me dediqué a la arquitectura, ya estaba en mi despacho. Y en un mes que tuve libre, dije, no, pues a ver, estaba pegando bien, no tengo nada que hacer ahorita, lo voy a hacer. Pero ya me puse a analizar cómo era, o sea, porque yo seguía mucha gente y muchos fotógrafos famosos que toman fotos para revistas y suben sus fotos con modelos impresionantes y producción y no tienen, tienen mucho menos followers que yo. Y yo dije, bueno, ¿qué hice yo la primera vez para que funcionara tan bien? Si yo no tengo ni la producción, ni la calidad, ni la educación, ni las modelos, ¿qué hice? Y me puse a analizar, ¿no? ¿Qué quería? ¿Qué me funcionó? ¿Cuáles eran mis ventajas competitivas? Y cómo relacionarme más con esa comunidad que ya tenía en Instagram, porque yo ya era conocido un poco por esos followers, ¿no? Entonces aproveché todo eso e hice como un plan de acción y volví a subir mis fotos y me di cuenta que lo más importante de las redes sociales, por lo menos en mi caso, es que hay de dos, o te vuelves famoso por tu contenido o ya eres famoso y tienes millones de seguidores solo porque eres. Justin Bieber abrió su Instagram y en dos días, aunque tomara fotos a esto tres veces, tenía 80 mil likes, ¿no? Entonces yo era de los que me creo en una red social, entonces tenía que el contenido, es el más importante, y ser un personaje. Porque lo que vi que me diferenciaba de los otros fotógrafos, con mucho mejores fotos y con más modelos, era que esos lo veían como Instagram, veían como una plataforma, como una galería, como su página de internet donde exponen sus fotos ya terminadas y ya. Y yo me di cuenta que cuando posteaba fotos tipo estas, donde yo aparecía, aparecía hasta en mi trabajo de arquitecto, en mis vacaciones, jugando en mi coche en el tráfico, tenía mucho más comentarios en estas fotos que en la de la huerota en calzones. Entonces me puse como personaje, más que como galería, y eso crea un engagement con el público para que les caigas bien, porque si no, nada más ven tu trabajo y no sabes ni quién eres. Entonces ayuda a que vean que soy una persona real, que tengo un trabajo real como el de ellos, y pues que vean que soy un simple mortal. A eso les encanta, todo el mundo va a hacer la pregunta, es ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo? Porque todo el mundo piensa que, me dicen, no, pues este güey es millonario, padrote, acá modelo. Y él, pues no, no, vean, no va. Y funcionó, lo volvió a lanzar y como a los seis meses ya tenía 45 mil followers, ya cuidando mucho las fotos para que no me bloquearan. Y hasta ese momento todavía era muy pura red social, o sea, no salía de Instagram y de que me comentaran y tener muchos followers. Y aquí fue cuando iba a llegar a 50 mil followers, hice un concurso. Aquí es cuando ya empieza a cambiar mi vida realmente, ¿no? Dije, voy a cumplir 50 mil followers, necesito que suban una foto brindando conmigo para festejar. Entonces tuve como 200 entries de gente todo alrededor del mundo tomándole fotos a sus chupes o en fiestas. Y dije, las que ganen los voy a publicar en mi Instagram y voy a poner quiénes son, para que todo el mundo los pueda ver. Y esta fue la foto que ganó. De esta cuarta que se llama Taylor This Girl, que es esa guarilla que está por ahí, que ganó el concurso y ya nos contactamos y nos empezamos a mensajear. Y ella me dijo, ahí fue cuando la primera vez que salí de México para tomar fotos, me dijo, me encantaría que me tomaras fotos. Y yo dije, pues ve, tengo una idea. Mira, tú consigues unas amigas, ella vive en Denver, tú consigues unas amigas que quieran fotos, yo voy y les hago su book, pero páguenme avión, hospedaje, todo, y no les voy a cobrar nada. O sea, que a mí no me cueste y yo no les cobro. Todos ganan. Me dijeron, va, se consiguió amigas y me fui a verla a Denver. Tomé fotos a todas sus amigas y me quedé en su casa y pues ya, de ahí nació la relación que ya llevamos un año de andar. Y ahí fue cuando, no económico ni laboral, pero Instagram cambió mi vida radicalmente. Primero con el viaje de que ella decía, pues me están pagando todas estas güeras para que les vaya a tomar fotos. No me lo creía, ¿no? Y luego ya me gustó ella y le gusté y salió perfecto. Entonces, sí cambió mi vida radicalmente. Yo estaba rayado, ¿no? Y ahí fotos de nosotros y ahí fue otro como plus, que de por sí a la gente le gusta que yo sea un personaje y ponga fotos de mi vida. Ella en ese momento tenía como 20 mil followers, también es popular en Instagram. Entonces, fue como la novela Instagram y todo el mundo comentaba y fue todo un show, ¿no? De que ya andábamos y que si yo de repente no estaba con ella y subía una foto con una amiga, todo el mundo la taggea y me acusa de que estoy con otra. Se arma un reality show ahí muy interesante, pero eso ayuda y con los followers de los dos, pues nos complementamos los dos. Entonces, pues se convirtió en mi modelo de cabecera y sus amigas de allá también. Entonces, me la traigo y voy y voy a cada rato y tomamos fotos por todos lados. Y todo lo publicamos. Después de esto, él es Michel Rodkin, un arquitecto, si lo conocen, hizo la Cineteca Nacional. Él fue como la primera persona famosa que me contactó, me mandó un mail y me dijo, yo soy arquitecto y yo sí lo conozco, o sea, lo conozco y es muy bueno y famosón. Y me encanta su trabajo. Entonces, me mandó un mail y me dijo, güey, vente a mi despacho. Yo, bueno, casi me hago popó. Y voy y me dice, güey, él era baterista de gente normal. Con Alex Intex estaba, estuvo 10 años de baterista. Estudió en Liberio Arquitectura. Y me dijo, me identifico mucho contigo. Yo estaba entre el grupo y la arquitectura justo al salir de la carrera y no me decidí. Me estaba volviendo loco con los dos. Y de repente hubo un momento que tuve que decidir y dije, pues ahorita voy a ser Rockstar. Y fue Rockstar 10 años. Para ser arquitecto tengo toda la vida. No hay edad para eso. Para ser Rockstar, sí. Me dijo, güey, todavía no tienes idea de lo que va a llegar a ser esto. Deja la arquitectura un rato y dedícate a la foto. Y yo le dije, pues no, no es tan fácil. Pues dame dinero, o sea, manténme o qué, ¿no? Entonces, no, ahorita, aún hoy en día, eso pasa un año, sigo siendo arquitecto y ganando mi vida diaria de eso. Y me dijo, van a llegar muchas buenas oportunidades de esto. Vas a ver que vas a acabar, por lo menos, pausando la arquitectura un rato, ¿no? Entonces, pues pasó eso y no hice mucho caso. Nada más estaba contento y ya. Y como, en efecto, al mes, me llama Diesel. Me dicen, a ver, vente a las oficinas. Y voy a las oficinas de Diesel. Me dicen, mira, queremos que hagas exactamente lo que estás haciendo. Solo que te vamos a dar todos estos calzones y los pongas a tus modelos. Entonces, ahí me pusieron a modelos. Entonces, te vamos a poner calzones y modelos. Tú toma las fotos y súbelas. No, tienes que hacer eso. Y te vamos a dar una lana. Y yo dije, salí de esa junta y dije, no, vamos, me están pagando realmente por esto. Estaba feliz. Dije, no, pues esto sí me podría dedicar a esto toda mi vida. Y así, mes a mes, empezaron a llegar oportunidades, viajes. Me llevaron a Guadalajara, me llevaron a, me hacían eventos. O sea, todo para que yo posteara marcas y eventos, ¿no? Me invitaban a fiestas. Nada más para decir, yo estoy aquí. Me decían, mira, tú posteas que estás ahí y vas y aparte te vamos a pagar. Y yo, bueno, pues va, está bien. Me invitaban a programas de radio. Conocí a gente muy interesante. Y sí, se te abren muchas puertas. Y ella es Jimena Sánchez. No sé si la siguen en Twitter. Tiene como medio millón de followers. Y ya es impresionante cómo el numerito de los followers te abre puertas. Es realmente impresionante. O sea, ahorita yo pongo un mensaje junto a Jimena Sánchez, ¿no? Que le llegan 4 mil mensajes diarios y no contestan ni uno. Yo ya tengo mi mensaje clave que es el que hace que me contesten los famosos. Nada más les pongo, tengo una idea, tres puntos y mi mail al lado. Lo pongo y enseguida, sea quien sea, aunque tenga 400 mil, por lo menos le va a picar a mi nombre a ver mi profile. Cuando vea los números ya, es impresionante las puertas que te abre. Si tuviera mil followers, nadie me contestaría. Entonces ya me la sé y así le mando a la gente famosilla. Y ya les puedo tomar fotos a ella. Y ahí el efecto viral se multiplica porque ella sube esa foto a Twitter y pone que yo la tomé y me caen muchos followers nuevos. Y así, poco a poco va creciendo la bolita de nieve. Igual empecé a tener mis fans y me mandaban fotos así de todo Estados Unidos. Niñas por todos lados que quieren que les tomara fotos. Y pues yo empecé a aplicar la misma de, no, pues págame y paseame y voy. Entonces viajé mucho, me fui a Los Ángeles. O sea, he tomado fotos desde chavitas consentidas hasta señoras de 39 años con tres hijos. A todo tipo de personas. Fui a Los Ángeles. En Los Ángeles ahí me contactaron de Playboy y fui a una junta allá a las oficinas. Igual de Instagram. Me llegó un mensaje, estás aquí, vente, llame, no sé qué. Y me fui a las oficinas de Playboy y me dijeron que mi estilo es lo que se, o sea, que han usado fotos mías para copiar el estilo como natural. Porque la gente ya está harta de las modelos perfectas, fotoshopeadas, con luz artificial por todos lados, buenísimas. O sea, que la gente quiere ver gente real y situaciones reales. Entonces me dijeron que podíamos ser juntos. Ya no llegó a nada, pero bueno, estuve ahí y, pues, no sé. Me abrió los ojos mucho de lo que podía llegar a ser esto. Entonces, a cada ciudad que iba, yo cuando viajaba, ya que me contactaron a modelo, me llevaba y yo pongo, voy a Nueva York de tal día a tal día, ¿no? Y busco modelos o gente que me pasé. Y cada vez que pongo eso en ciudades, me llegan muchísimos comentarios desde weyes que me invitan chelas o modelos que quieran que les tome fotos, me invitan a partidos de béisbol. Entonces ya tengo como amigos en todo el mundo y a donde vaya, tengo niñas a que tomarle fotos, weyes con generin pedar, hasta hospedaje. No he pagado un hotel en mucho tiempo porque me quedo con ellos. O sea, me da igual, lo salgo muy bien. Entonces, eso aprovechamos. Mi novia y yo nos fuimos a ir a varios lados a viajar. De aquí salió una amiga de Instagram que trabaja en una aerolínea de Estados Unidos. Entonces me apuntó para no pagar boletos adentro de Estados Unidos. Entonces, toda esta gente, o sea, cada 15 días llega algo que digo, no, está cabrón. Y lo aprovecho al máximo. Realmente lo disfruto mucho y nos escapamos cada vez que podemos. Si no viene ella, me voy solo. Estas son puras fotos en lugares donde, en Los Ángeles, en Salt Lake City, en Dallas, en Denver. Y está entretenido porque nunca sabes qué te va a tocar. O sea, como llegas, no sabes ni a qué zona vas a llegar, a qué casa, no sabes nada. Y yo me la rifo. Pues, ¿qué puede pasar? Y también fuera de ella y la sociedad ahí dentro de Instagram y las marcas en México, varias publicaciones. Me hicieron un artículo en Mashable de cómo la relación, cómo se creó. Me invitan a la inauguración de la Cineteca, que me invitan. En el Malafama, en la Condesa, es un billar donde exponen fotos. Cada cuatro, tres meses cambian de fotógrafo. El dueño me sigue en Instagram y me dijo, vente a exponer tus fotos. Pues, yo rayado. Me fui y expuse ahí tres meses. En Squire, pusieron un artículo sobre mí. En la Time Out, en Mashable fui otra vez juez. Luego se juntaron como diez Instagrameros de México. Hace una exposición en el centro. Me invitaron ahí. Ahorita acabo de dar una plática en la universidad. Entonces, me encanta. Cada semana aparecen cosas nuevas, como aquí. No sé ni qué hago aquí, pero les enseño. Y para que vean cómo una red social, es impresionante cómo ahora el poder de la distribución de la información. Las televisoras ya no tienen poder, o sea, lo tienen porque ahí está y la gente que no tiene smartphones no tiene de otra. Pero en muy poco tiempo en México, pues, realmente ya no van a necesitar de la televisora. O sea, la gente ya, un chavito de 14 años, en vez de, no se pone a ver televisos, se pone a ver su iPhone, checa Twitter, Instagram. Y esos anuncios, en poco tiempo la gente los va a ver más que el de la tele. Entonces, que se den cuenta cómo, pues, realmente el poder ya lo tiene quien lo quiera tener, quien tenga su público. Yo lo veo con todas las marcas que me buscan y me he dado cuenta de los presupuestos que se manejan para redes sociales, que cada vez es mayor porcentaje en las empresas. Y cómo, pues, es una herramienta importantísima, no solo para hacer dinero, porque realmente ni siquiera lo estoy viendo por ahí, para darte a conocer. O sea, si no fuera por esto, yo estuve años tomando fotos de lo mismo y, pues, ahí estaba. Le tomaba fotos a mis amigas y de ahí no salía. Lo subí y al mes explotó esto. Entonces, es ya, o sea, ya el enseñar tu trabajo está en manos de cualquiera, con una computadora. Es nada más los tips que digo para poder salir adelante rápido en una red social. Es uno, obviamente tener algo específico. O sea, si tú abres un Instagram y ves al güey que toma fotos de su hamburguesa y del atardecer y de su laptop, pues, no lo vas a seguir. No te interesa esas cosas. Pero si hay un güey que toma fotos todos los días de su café y su galleta, ese güey tiene 40 mil seguidores. Es impresionante. O sea, hay cuentas de que solo toma fotos a sus pies en diferentes texturas. Tiene a su perro parado en llantas. Por más tonto que sea, si te especificas en una cosa, funciona. Y a la gente le va a gustar. Pero es importante que sepas qué es lo tuyo. Y no, como en Twitter igual, tuiteas cualquier estupidez de temas variados, no vas a tener seguidores. Pero obviamente, pues, obviamente, material de calidad y constancia, más que nada. Porque en las redes sociales es impresionante cómo dejas de postear un mes y se olvidan de ti y te onfollowean. Porque la gente como que tiene este cierto miedo que a seguir a mucha gente, la mayoría, y va así cada semana a ver a quién onfollowean y se olvidan de ti. Entonces, tiene que haber mucha constancia y cantidad de material. Entonces, tienes que estar trabajándole constantemente. En esto de la foto es más complicado porque tengo que hacer sesiones y no depende de mí. Sino que tengo que juntar a la chava y a mí. Pero bueno, ahí va. Y vale la pena. Y otro importante es involucrarse con los followers. O sea, yo contesto el 90% de los mensajes que me ponen. ¿Por qué? Porque la gente siente que ahí estás y te sigue viendo real. Porque mucha gente cuando tiene muchos followers piensan que ya ni los ves. O que alguien maneja la cuenta. No creo. O sea, menos ya millones. Pero toda la gente que conozco que tiene muchos followers sí ve. Ves cada mensaje. O sea, quien te diga que no es mentira. Por lo menos cada mensaje lo ves. Por vanidad. No tienes nada que así y lo checas. Y también, como yo había dicho antes, involucrarte en, involucrar tu vida personal. Por más que tengas un tema específico como el mío que son las modelos, involucro momentos como este, momentos como, hasta comida. Me echo unas quecas y pongo la queca. Y la borro después, ¿no? Pero la gente ve que soy real y que funciona. Entonces, pues esa es la historia de cómo Instagram realmente sí, por lo menos mi vida la cambió para bien. El tema de lo económico. Sí, más que por la red social, es por las oportunidades y la gente que conoces. Porque sí me han caído chambas por medio de Instagram, porque me conocen por ahí. Pero no es como, ¿gano un dineral? No. O sea, no. Soy arquitecto por eso. O sea, no va ahí. Ahorita estamos viendo, porque el chiste es no contaminar mi trabajo, para ver la forma de, si se puede hacer negocio, se hace negocio. Pero lo más importante ahorita es que continúe la limpieza de mi trabajo y pasarla bien, que así empezó todo. Y por eso me gusta tanto, porque ya no quiero meterle preocupaciones económicas a mi hobby, porque ya va a ser otro trabajo y realmente no. No es lo que busco. Es mi escape de la arquitectura. Todo el día estoy en obra con siete albañiles regañando y con el cliente encima de mí. Regresar el fin de semana a estresarme por otras cosas, no. Entonces, pues esa es mi recomendación. Lo que hagan, nada más como que canalícenlo, encuentren la forma de enseñarlo. Y si tiene calidad y son constantes, la gente lo va a ver y va a gustar. Y esta promoción es gratis y nada más depende de nosotros. ¿No? Si no hubiera abierto Instagram, pues no estaría aquí. En primer lugar no estaría aquí parado. Entonces, aprovechen las redes sociales. Son literal anuncios gratis. Al principio no los ve nadie, pero va a llegar a verlos mucha gente, si lo hacen bien. Aquí les dejo nada más unas fotos de mis favoritas para que más o menos vean mi chamba. Siempre me voy ahí a los parques. Somos medio exhibicionistas, mi novia y yo. Y le encanta la gente, le encanta ver el coche, ¿no? Que está pasando la camioneta de mi novia ahí. Y es la que más comentarios tiene, le encanta a la gente todo eso. Entonces, mi historia. ¿Preguntas? Micrófono. Ya me fuiste muy rápido, Santiago, pero está padre porque tenemos exactamente 15 minutos para que le pregunten cosas. No se me amontonen. A ver, ahí van mis voluntarios corriendo. Silvia, please. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Lisette Fuentes y tengo dos preguntas para ti. Dime. La primera, ¿qué pasa con la intimidad? ¿Dónde quedan, entre todas las fotos que subes y demás, te limitas? ¿Qué haces con tu privacidad respecto a ese tipo de las fotos que a ti te encantan? Y lo que mencionabas de que subes todas las fotos y fotos y fotos, ¿dónde queda la privacidad, la intimidad? Y número dos, ¿qué has pensado o no sé si lo hayas pensado en relación a que Instagram es una red social, la tecnología evoluciona, va muy rápido y todo esto? ¿Qué será del futuro cuando la tecnología o esto vaya evolucionando y deje de ser una red social en boga y termine y llega a su fin? ¿Qué has pensado de esa cuestión? Ok, la primera, como dije, tú enseñas exactamente lo que el público quiere que veas. Entonces, si lo estoy subiendo es porque quiero que lo vean y está pensado para que lo vean. Y bueno, muchos amigos me preguntan, oye, ¿cómo subes a tu novia en calzones? A mí me vale madres, pero a ellos sí les importaría, ¿no? Y hay niñas que me dicen, yo no dejaría que mi novia me subiera en calzones. Y digo, pues mi novia sí. O sea, pero ya cada quien, y si mi próxima novia me dice no puedo, no sé, ya me causaría un conflicto a mí ya interno. Y pues nos gusta, realmente nos gusta. Según yo la intimidad es relativa 100%, cada quien tiene su nivel de intimidad. Todo, siento que mi trabajo se mantiene con mucha clase. Realmente no creo que haya nada vulgar. Y también por eso gusta mi trabajo, porque uno de los comentarios más seguidos que recibo es de mujeres. Que me dicen que tomo fotos de mujeres para mujeres y no como la típica foto de Maxime. O sea, que a las mujeres también les gusta mi trabajo y en los comens se ve, muchas son mujeres. O sea, no son fotos para hombres. Entonces, me mantengo en ese nivel, que es como unisex y es como, se puede, no le da pena a la gente que lo vean viendo eso. ¿Me entiendes? Entonces, lo comparto. Lo comparto sin pena y, obviamente, hay cosas que no subo, pero pues es mi intimidad. Y lo de la red social, sí, obviamente tengo esa preocupación. Porque ahorita, pues hoy no tengo página, no tengo nada. Si se cierra Instagram de la mañana, ya, desaparezco yo de la red, del internet. Entonces, ya estoy haciendo varios proyectos con artistas, artistas plásticos y marcas para salirme de la red social. Y vamos a hacer intervenciones en la ciudad y vamos a hacer varios proyectos que están ahorita andando para salir, exacto, salir de Instagram porque sé, y todo el mundo me dice, güey, abre Facebook y no quiero ahorita todavía, chance voy a abrir un blog con mi trabajo. Pero, ahí va, sí tengo esa preocupación, va a pasar, como todas las redes sociales. Por más que esté arriba, algún día va a desaparecer. Ahorita el que tenía 10 millones de amigos en MySpace, pues, ¿quién es? Nadie. Entonces, sí, tengo eso en cuenta para diversificarme. ¿Alguien más? Conocer los acontecimientos más relevantes del mundo del deporte y del espectáculo.